Pachaca La Pachaca Se ha puesto brava señores Oye Y al pagarme yo en la 6 Me encontré con toda mi gente Digo cheo esto es tan caliente Para ver a gozarte De veras La Pachaca Se ha puesto brava señores La Pachaca Se ha puesto brava señores Si tu quieres vacilar Invítate a la ganga De veras cocheo Jimmy Yokuba Para bailar la Pachaca Pachaca La Pachaca Se ha puesto brava señores La Pachaca Se ha puesto brava señores 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 Mira, mira, mira Para bailar Señores 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 familia el compay Tomás arriba compay y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya!